El fútbol es para todos, esa es la premisa con la que decenas de niñas se rompen esquemas al practicar este deporte en Lima Sur, en una escuela gratuita de menores. Así es, vamos a conocer un poco más sobre estas pequeñas promesas en nuestro informe, en nuestro reporte de hoy. Un deporte que se caracteriza por el trabajo en equipo y fortalece la comunicación entre compañeros, en este caso, compañeras. Que hemos visto como que el fútbol es para los hombres y ese tipo de cosas y después fue que recién se me dio la oportunidad y pude practicar fútbol. Son 250 niñas, entre 8 y 16 años, de Villa María del Triunfo, inscritas en esta escuela de fútbol de menores que les brinda la oportunidad de formarse en este deporte. Sí, es un semillero en realidad y estamos muy felices de poder estar aquí, tener a tantas niñas, la verdad que es un lujo estar aquí ayudando en esta parte, digamos, de Lima Sur. No solamente nos interesa que sean mejores futbolistas, sino queremos también que sean mejores personas. Mayor agilidad, autoestima y transmisión de valores. Práctico fútbol, me gusta y me siento feliz de estar acá. Y mi papá me dijo que si quería estar en una escuela de fútbol y yo le dije que sí y me metió a una CEN. Bueno, la verdad me siento muy feliz porque es una manera de estresarme y aparte he conocido a mucha gente que me hace bien. El único requisito es el compromiso. Bueno, el objetivo principal de esta escuela de fútbol de menores de una CEN es brindar oportunidades a las niñas, niños y adolescentes del distrito de Villa María del Triunfo y también de otros distritos vecinos de Lima Sur. Se complementa con talleres de psicología y nutrición para el buen desarrollo de los participantes. Niños y niñas con igualdad de oportunidades en el deporte en Lima Sur.